¿Cómo ves el trabuco Oscar para salir? Con las banderas en alto Se ve muy completo el equipo Es un juego que hay que disfrutar más que nada Aquí venimos a conocernos porque hay gente que no tengo el gusto de conocerlo Ahorita los voy a conocer Pero se ve bien el equipo, traemos picheo bueno Y parece que hay poder ahí en los muchachos Observando la Liga Cabe Agroquímicos Que es donde participa también Oscar Carrión Nuestro entrevistado en turno con la Liga Periodística ¿Cuál es la diferencia Oscar? Considero que hay un poquito más de picheo en la Liga Cabe Agroquímicos Pero al final de cuentas los jugadores, los peloteros somos los mismos Y las dos ligas están muy fuertes Aquí es una Liga muy importante Ya sea periodística Seña es que el año pasado lograron reunir hasta 18 equipos Que es muy difícil que alguna Liga lo logre Y ahorita pues somos 13, 14 equipos No tengo el dato exacto Pero es una Liga muy competitiva Pruebas de campo es una tradición en los Juegos de Estrellas Aquí me he entrevistado ¿En qué prueba crees tú que se la va a rifar Hugo? Definitivamente en el batazo más competitivo El batazo más largo El power Para demostrar el power El home run Y creo que se la vamos a llevar Esa prueba y da las características de tu físico Oscar ¿Y alguna otra te la podría rifar? No, pues vamos a participar en esa yo creo nada más Vamos a dejarle a los plebes la velocidad Y a los que tengan buen brazo los tiros Aunque el año pasado también participamos Y no pudimos pegar un solo cuadrangular en la competencia Pero vamos a ver ahora como nos va